El presidente Obrador manifestó que su gobierno solo espera que se resuelvan los amparos que frenan las obras para construir el aeropuerto de Santa Lucía, para empezar ya a trabajar. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, anunció que se llegó a un acuerdo con los taxistas que bloquearon por 12 horas diversos puntos de la capital del país, incluida la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Detalló que el primer paso incluye determinar si las actividades de las aplicaciones móviles que funcionan en el país son legales o no. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que Eduardo Medina Mora, quien renunció como ministro, rechazó comparecer ante la Cámara Alta para explicar su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las estaciones y trenes del Metro de la Ciudad de México se identificaron más de 50.000 diferentes tipos de bacterias, la mayoría de ellas vinculadas a la piel del ser humano, de acuerdo a un estudio realizado por las Universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana. El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que se implementará un proceso de redistritación regional y electoral en el Estado, con el objetivo de hacer más eficiente la distribución de los servicios en todos los municipios. El mandatario indicó que está enfocada por regiones, por ello, se contará con juzgados calificadores, ministerios públicos, servicios de salud y educación.